Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un pan dulce genovés muy fácil y sin el uso de huevos ni leche en la masa. Además, no vamos a necesitar molde, por lo que resulta bien práctico. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos haciendo el fermento para el que vamos a necesitar 50 gramos de levadura fresca o 20 gramos de la seca. Si es fresca, como en este caso, la desgranamos y le agregamos 3 cucharadas de los 500 gramos de la harina que vamos a usar en la receta. Esta es harina 3 ceros o de fuerza, pero también pueden usarla 4 ceros o todo uso. Sumamos 1 cucharada de los 100 gramos de azúcar totales de la receta y agua tibia, aproximadamente 40 mililitros. Tienen que ir mezclando para disolver todo y agregando agua extra si es necesario hasta que nos quede esta especie de pastita. Tapamos con papel film y dejamos leudar. En un bol amplio vamos a poner el resto de la harina y hacemos un hueco en el centro. Si tienen alguna duda con las cantidades de esta receta, se las dejo anotadas en la cajita de información del video que está abajo del título. Agregamos 1 cucharadita de sal en los bordes y en el centro el azúcar restante, media cucharada de miel de abeja o extracto de malta, 100 gramos de manteca, mantequilla a temperatura ambiente, 1 cucharadita de esencia de vainilla, otra de agua de azar o ralladura de naranja, el fermento que ya está bien espumoso y un chorrito de agua tibia. Empezamos a trabajar muy bien, primero integrándolo del medio y de a poco llevando la harina. Pueden agregar más agua si necesitan. Yo para esta receta usé 130 mililitros en total, pero se puede ajustar. Cuando medio se formó un bollito pasamos a la mesada y seguimos trabajando. Acá también pueden necesitar un poco de harina extra así que se la agregan sin problema. Tiene que quedar un bollo tierno, liso y que no se pegue en las manos. Una vez listo pasamos al bol enharinado, tapamos y llevamos a laudar unos 40 minutos a un lugar cálido. Mientras tanto voy a ir picando groseramente la fruta seca. Yo estoy usando 100 gramos de almendras, 100 gramos de castañas de cajú y 100 gramos de nueces. A todas las tosté un poquito para que tengan mejor sabor. Si les gusta la fruta brillantada o las pasas también le pueden poner. En total tienen que calcular 400 gramos de fruta para medio kilo de harina. Para completar esa cantidad también le voy a poner 100 gramos de chispas de chocolate. Y acá tengo el bollo bien leudado, lo voy a pasar a la mesada enharinada y lo voy a desgasificar con la yema de los dedos. Incorporamos las frutas que habíamos trozado, las nueces, las castañas, ahí van aplastando un poco para que se adhieran a la masa, las almendras y el chocolate. Enrollamos y empezamos a amasar. Al principio van a notar que se sale toda la fruta pero después de un par de minutos de trabajo ya se van adhiriendo bien y quedan completamente integradas. Con las manos volvemos a formar un bollito. Recuerden que no vamos a usar molde así que háganlo lo más parejito que puedan. Esta receta es para un pan dulce grande o dos chicos así que si quieren hacer dos este es el momento para dividir el bollo. Llevamos a una placa enmantecada y enharinada, tapamos y vamos nuevamente a laudar durante otros 40 minutos. A mi el pan dulce me gusta que quede bien dorado más este que no lo voy a decorar así que voy a batir un huevo con un chorrito de agua y cuando termino de leudar lo voy a pintar muy bien por todos lados tratando de que no caiga huevo en la bandeja para que después no se queme. Esta doradura es opcional, si no quieren usar nada de huevo la omiten. Para cocinar llevamos a horno precalentado en 180 grados, en la parte media del horno ni abajo ni arriba durante unos 30 a 35 minutos hasta que lo vean así, bien doradito y con un perfume espectacular. Una vez frío ya lo podemos cortar para servir y disfrutar. Queda mortal la verdad y a medida que pasa el tiempo se pone más rico así que les recomiendo hacerlo con un par de días de anticipación y conservarlo bien envuelto hasta el momento de consumirlo. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, muchas felicidades y hasta la próxima. Chau!